Dejemos algo en claro, los mono arañas son completamente ilegales de tener, no existe documento de legal procedencia que justifique la tenencia de estos y menos como mascota, hay ciertos casos de extracción de fauna silvestre en peligro de extinción para la preservación y repoblación de estos, pero no para bañarlos, no para ponerles talco pañal besarlos y dormirse con ellos. Y ya se ha dicho muchas veces pero lo diré de nuevo, para obtener estos ejemplares tuviste que haber ido con un traficador ilegal de animales, este se adentró a la selva, mató a la madre y muchas de las crías murieron en el traslado debido a maltrato y desnutrición y Nico simplemente fue una de las afortunadas crías entre comillas que ahora tiene que estar soportando esta mierda.